Rápidamente vamos a ver por qué los pacientes que vienen con obstrucción de colon van a tener una disminución de potasio, una disminución de magnesio principalmente y esto va a perpetuar que el paciente tenga más obstrucción gastrointestinal y entonces más hipocalemia, más hipomagnesemia. Entonces tenemos, aquí está el estófago, aquí está el estómago, primera porción del odeno, segunda porción del odeno, tercera porción del odeno, cuarta, y hay uno inel, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces el paciente tiene obstrucción del colon, ese es paso uno, tenemos obstrucción del colon. Paso dos, si tenemos obstrucción, toda la materia fecal que está aquí y el aire que vino desde aquí, así, así, no van a poder pasar y entonces se empiezan a acumular. Entonces tenemos acumulación de aire y también de materia fecal, a lo que finalmente va a ser la materia fecal. Paso tres, como se está acumulando y acumulando y acumulando, va a empezar a aumentar la presión aquí. Si tenemos un aumento de la presión intraluminal, intraluminal, o sea, dentro del tracto gastrointestinal, proximal a la obstrucción, proximal a la obstrucción. Paso cuatro, si aumenta la presión aquí, entonces se va a distender el intestino, entonces vamos a tener distensión abdominal, distensión de la pared del intestino, de colon. Paso cinco, entonces ¿qué pasa con las arterias? Paso cuatro, entonces tenemos, vamos a poner aquí una arteria, por ejemplo. Aquí, digamos, esta es una arteria y esta es una rama de la arteria, así. Y la arteria pues penetra la pared del colon y así se nutre el colon. Pero si tenemos distensión del colon, en este caso, esto comprime a la arteria. Esto es, digamos, esta es la arteria, este es el colon, la arteria penetra así la pared del colon. Pero si tenemos distensión abdominal, entonces voy a hacer distensión. Esto es distensión. Pero al hacer distensión, ¿qué estoy haciendo? Este dedo lo estoy levantando, hacer distensión. Y entonces estoy comprimiendo el plumón. Esto es, al hacer distensión, esta parte de la pared se jala para arriba. Se jala para arriba, así. Y si se jala para arriba, puede tocar, digamos, esta parte, esa parte de la arteria. Y como está distendiendo, 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 pues la va a empujar, va a empujar a la arteria. Y si empuja la arteria, o sea, está así. Y aquí esto está así. Vean cómo se está empujando la arteria. Así. Se empuja la arteria y esto es como si comprimiéramos la arteria. Aquí es lo mismo, está así. Y si yo hago así, estoy comprimiendo el plumón. Entonces, con compresión de la arteria, si hacemos compresión de la arteria, paso 6, es menos sangre que puede pasar por la arteria, porque tenemos menos luz, porque está comprimida. Paso 7. Si está comprimida la arteria, tenemos menos sangre que llega. Y si tenemos menos sangre que llega aquí al, al, al cono, vamos a tener isquemia. Si tenemos isquemia, vamos a tener necrosis. Y si tenemos necrosis de aquí, de la pared del colon, pues esto es que está debilitada la pared del colon. Y si se debilita la pared del colon, finalmente puede estallar o se puede romper el colon. Que esa es la perforación. Y esto puede terminar con peritonitis. Peritonitis. Ahora, si el paciente viene así con compresión de la arteria, si se comprimió la arteria, también aumenta la presión ahí, adentro de la arteria. Aumenta la presión. Y si aumenta la presión aquí, esto es un aumento de la presión hidrostática intracapilar. Y entonces la sangre, o digamos el plasma, se empieza a chorrar. Se empieza a salir el plasma de la arteria. Y queda pues aquí alrededor del intestino, ese es el intersticio. Y líquido en el intersticio se llama edema. Edema. Entonces vamos a tener edema. Y tenemos entonces menos líquido aquí en las arterias. Por eso el paciente puede venir, puede venir con hipovolemia. Hipovolemia. Ahora, el hecho de que, en parte, tenemos este edema. El edema porque aumentó la presión aquí en la arteria. Y el hecho de que como el paciente tiene obstrucción, tiene la distensión, y pues tiene náusea, vómito, y obviamente es un paciente que no quiere comer. Son pacientes que van a tener trastornos de los electrolitos. Trastornos de los electrolitos. En parte, pues por el edema que tuvimos aquí. En parte porque el paciente no, o sea, tiene así la distensión del abdomen. Y uno de los principales electrolitos que se alteran es el potasio y el magnesio. Entonces disminuye el potasio, disminuye el magnesio. Pero el potasio y el magnesio los necesitamos en parte para hacer la peristalsis. O los movimientos del intestino. Si no tenemos potasio, si no tenemos magnesio, entonces menos se va a mover, menos se va a mover el colon. Y si ya pensé era un paciente que tenía obstrucción colónica, pues no se está moviendo el colon. Y si al tener hipocalemia e hipomagnesemia como complicación de la obstrucción del colon, pues menos se va a mover el colon, porque lo necesitamos para la peristalsis. Y si menos se mueve el colon, entonces otra vez más distensión tenemos, más compresión de la arteria, entonces más edema, y entonces más distensión también del colon, menos va a comer el paciente, y vamos a tener más hipocalemia, más hipomagnesemia, y entonces otra vez menos se va a mover el colon, y entonces vamos a tener más obstrucción, o sea, menos se va a mover, y entonces otra vez menos potasio, menos magnesio, y así otra vez se hace un circuito reverberante. Entonces pacientes que vienen con obstrucción del colon, son pacientes que en parte por el edema, en parte porque el paciente no está comiendo, va a tener disminución de potasio y magnesio, y eso hace que menos se mueva el colon, y entonces otra vez menos potasio y magnesio vamos a tener. Y entonces es importante reponer electrolitos en nuestros pacientes, en parte porque el potasio cuando está alterado genera arritmias, entonces para prevenir las arritmias hay que corregir el potasio, y en parte hay que corregir el potasio y el magnesio, para que no se haga este circuito reverberante. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros. ¡Gracias!